Dime que has olvidado La primera canción que toqué en este piano Dime que has olvidado La última vez que me viste cantando Dime que has olvidado Cómo suena el motor de mi carro Dime que no te acuerdas De mí Dime que no recuerdas Donde guardas mis poemas Dime que no recuerdas Donde quedan nuestras estrellas Dime que no recuerdas Las caminatas en la arena Dime que no te acuerdas De mí Que tenga la vista cansada Y aunque tenga la muerte a la espalda Nunca te voy a creer Nunca Dime que no recuerdas Dime que no recuerdas Dime que no recuerdas Nuestra historia Y dime que has olvidado Y dime que no recuerdas Y jura que has olvidado Y júrame que no recuerdas Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y dime que has olvidado Y dime que no recuerdas Y dime que has olvidado Y dime que no recuerdas Y dime que no recuerdas Y dime que no recuerdas Y dime que no recuerdas